La última aparición del intérprete fue en la aclamada anatomía de Grey en 2015 Luke Uteye, reconocido por sus apariciones en Seinfeld y Las Chicas de Oro, fallece a los 91 años. De momento, no se conocen más detalles sobre su muerte. Su entorno fue quien dio la triste noticia a través de las redes sociales. Aunque sus trabajos en la pequeña pantalla han sido, generalmente, apariciones capitulares, Kutteye participó en varios proyectos que ya son clásicos de la televisión americana. La última, Anatomía de Grey y Paul Rubens, actor que dio vida a P.E.B. Herman, dio la noticia a través de Twitter hace unas horas. Luke Uteye, el actor que interpretó al increíble Larry en La Gran Aventura de P.E.B., falleció el domingo. Durante una carrera que abarcó más de 50 años, actuó en un número extraordinario de diversas películas y programas de televisión, escribió junto a una divertida secuencia de la película que hicieron juntos. Aparte de mi propia película, lo que más me gusta de Luke es cuando interpretó a un doctor alienígena en Frankenstein contra el monstruo del espacio de 1965. En la vida real era maravilloso. Dulce, atento y modesto. También era astuto y malvadamente divertido, añadió. Kuttei fue visto por primera vez por el gran público gracias a su participación en Seinfeld en 1995, donde interpretó al doctor Howard Kuperman. Su papel en Alice es otra de las interpretaciones más recordadas por los espectadores y eso que solo apareció en cuatro capítulos emitidos entre 1981 y 1984. La última vez que se le vio en la pequeña pantalla fue en Anatomía de Grey. El actor se metió en el personaje de Abe en el año 2015. Con ese entrañable personaje puso fin a una carrera artística que comenzó en la década de los 60 entre obras y obras de teatro de Broadway. ¡Suscríbete al canal!